Quisiera que fuera mentira lo que estás diciendo Que solo fuera un simple sueño que no fuera cierto Me dices que me abandonas, que te comprendas Que me dejas tus recuerdos, que no me ofrendas Y yo voy a preguntarte con mi vida ¿Por qué no piensas un poco en nuestro amor? ¿Qué voy a hacer con tantas ilusiones? ¿Qué voy a hacer con tanto amor, con tanto amor? Quédate, quédate esta noche Quédate, quédate y amándate más Ámame, bésame como siempre Quédate, quédate, quédate esta noche mi amor Solo esta noche Y ese es el ritmo 16 Y yo voy a preguntarte que con mi vida ¿Por qué no piensas un poco en nuestro ayer? ¿Por qué no piensas un poco en nuestro ayer? ¿Qué voy a hacer con tantas ilusiones? ¿Qué voy a hacer con tanto amor, con tanto amor? Quédate, quédate, quédate esta noche Quédate, ya mañana te bajas Ámame, bésame como siempre Fíjeme, 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 fíjeme Fíjeme, 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 fíjeme una vez más